Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito CompareMatch Tiene mucho más sentido, ¿no? Tienes mucho más, por decirlo así, catch en la línea para poder matar a alguno Y llega Leach como última elección para... Cuidado arriba, que se metió mucho Kataomi con su superclings Ahí está precisamente la primera sangre para su eco Mike termina aprovechando la ralentización de su compañero para llegar a concretarla Y bueno, completamente muerto Sí, ahí está, ¿no? Sí, sigue soñando, al menos a Sai Un poco en el sentido del mismo primer juego Y cuidado que acá el Paus conecta Y Skyrim echa el suelo Kira en contra de G.H. Y puede llevarse a Sai también tranquilamente Y ahí está Kataomi Sai no sabía seguir o venir Y termina siendo así la segunda pérdida Mientras tanto Leach se va a suicidar en la torre Y Kataomi también es de que llegue el support Ahí está Se va a denegar Va a darle un doble kill a Sai Va a llegar G.H. Pero Watson muy tranquilo de la vida Toma ya la primera carga en sus manos Un poco lejano Cuidado que en la parte top Hay problemas en contra de Tobi Pero también Sori insania El third bomb que trabaja sobre la Crystal Maiden Termina de morir Este Beastmaster también Pero sigue pegando Kataomi Intentará llevarse la baja Contra Miki Sai que hay temizado un poco distinto Va a querer llegar lo más pronto posible Al tema de la Vanguard Puesto que es un poco más complicado Aguantar la línea El Slar que por cierto Acaba de matar al Skybrad Mage Y tiene que buscar el L1 cara a cara En contra del Slar Sai va a morir En doble kill para Manu de Watson Doble baja para el Slar Que le está pasando Contra un Skybrad Mage Bastante decente En la parte de top Encuentran también a quien Encuentran insania En la pelea por la runa Cuidado llega G.H. El silencio de Shackleshot Conecta y le da timo también Para un power shot Dejando muy debilitado a Storm Stormer Y aún así aguarda en su botella Una runa de escudo Para sostenerse en contra de Nish Una runa de escudo No querían eternizar Tal vez tan rápido Una jabalina Para impactar en el daño Mientras que en la parte de top Muere Kataomi El killing spree Para Mike Polaris Fischman se mete también Storm Stormer Le gana la runa de doble daño Quiere ir con el Rolling Thunder Shackleshot que lo deja a medias El Shoshwakal Le deja un golpecito más Y Storm Stormer Toma la baja Sobre el soporte del equipo de Liquid Cuidado el power shot Oh Y le termina de caer a Fischman A lo más lejano Vamos a ver que es lo que procede Buena decisión de Storm Stormer En el último intercambio No tirar el último Para poder aprovechar la runa de doble daño Porque cuando estás en bolita No la podrías aprovechar Ya que no podrías atacar Y ahora lo tiene disponible Para hacer este ganqueo Encima de Mike Ya se armó La mecha Tobi Tiene el Prime and Roar Disponible 15 cargas Semarita Vamos a ver si puede llegar a aguantar esto También utilizó el loto No, no creo que pueda aguantar Alcanza a meter el último Al menos Ni que va directamente Contra Takataomi Mira de dónde llega Storm Stormer No te la creo Cómo puede darle la vuelta Al terreno En el 7.33 Mira cómo atropella A cada elemento De Liquid Watson Presente en la Team 5 Llega el carry De Entity Para poner orden Dos por uno En intercambio Qué más podrá llegar A conseguir El equipo De Entity Parece que nada Se da cuenta Que tiene visión Gracias a la pasiva Del S.L.A. Por parte Lander Lo de Fins Gate Que deja oportunidades Que sume al Skyrim En lucha Y cuidado Que acá hablan De Skyrim No viene Downbreaker Solar Warden Para intentar matar La Storm Stormer Y será suficiente Soshwackle No, el escudo Por lo menos De Fishman No le aguantaba Todo el daño Que metía el equipo De Liquid Y también va a ser Fishman Sí, efectivamente De Lich Quien muera Dos Presos de las manos Del equipo de Liquid Y una partida Que al menos Está dando mejor respuesta El equipo de Liquid Para al menos Disminuir en vidas De manera potencial Cuidado que en la parte De Top Hay problemas Para Toby Lo van a encontrar Viene el Mystic Plus Se come enterito El daño Y también el Pugs Fire Por parte de Nisha La respuesta por parte De Watson Intentará matarlo Acá Insania Le cancela en el último Es muy bueno Rolling Thunder Y es a eso Lo que hablabas Mira el Chifro Cómo rebota Mira cómo rebota Lo va a poder matar A Nisha también Rebota en la unidad De Kryze Va a llegar a matarlo Ay, no se va a poder Purgar el silencio Y va a ser caída Por parte de este Lark Mientras tanto Nisha A solamente 20 puntos de vida Para el encuentro Storm Stormer Con el Sashvaco Mientras tanto Mike siendo perseguido Y también Yeesh Quien morirá primero Parece ser que Mike Se niega a caer Aunque el Sashvaco El paso de frente El Shield Crash Por mandas de Storm Stormer Tu oportunidad se te fue Muchacho No El doble kill Para mandas de Storm Stormer Frenando así El TP de Yeesh Mientras tanto Mike que se quedaba Prima a rodar Quédate quieto No dejan sordo Y el siguiente Será la Crystal Maiden De Insania Otra muerte más Y déjame decirte Polaris Que esto es una Team Wipe A favor de Entity Y empieza Empieza el ritmo Y juego la fiesta Para los muchachos De Pishman En el mapa Vamos a ver que te dejo Esa lucha Por la siguiente Tena de poder Me regalo Oh Para de datos Cuidado Colocan Shackleshot También a Chainfro Como mencionaba Cae de los cielos Mike logra matarlo Ah Si logra matarlo Storm Stormer Se llevan también a Pishman Su compañero Y el Pinsgate Que acompañaba Llegaba Le da tiempo Que el Underlord También se sume a la lucha Vamos a ver ahora Kataomi tiene El blason solar Para llegar a combinar Ralentización De la bomba De Alkitran Más La ralentización Del blason Ya creo que es Un soporteo Bastante Bastante completo Creo que aquí Quiere proponer Alguna jugada Recordemos que Los héroes invisibles En este patch Son muy potentes Mira la iniciación Cuidado con el daño Intercambia Subida por ahora Entity se lo volvió Bastante bien Ya vieron Storm Stormer Ahí está la combinación Necesita la guanta Sale Está llegando La guardiana solar Para asegurar La kill Miki con el matriz Hace delante Puede llegar a matar A Fitchman El ultimate De insania Para soñar A Entity El scouting Que hablamos Por parte de Kataumi Lo van a Si van a llegar A ver a Miki Prime a robar Y BKB Que al final Es desgastada Va a llegar El Underlord Con el PSG Atrapa con el Paus En grave Está Prieto Psy Puede perder la vida También se toma GH El Chain Frost ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al final No, no lo tiene Van a matar Al Underlord Como segundo Slark Que toma ahora Quien al Skybramish Por las espaldas Rolling Thunder Y otra vez El caos Para el equipo De Liquid Ya nos estamos Dando cuenta De algo De un factor Cuidado Rolling Thunder Que va a buscar El último De Wind Ramp E intentar escapar Pero es por gustón Del daño mágico Que impone El equipo De Entity Es la quinta baja Y otra vez Segunda Team Wipe A favor Del equipo De Entity Y es que Teniendo ya una victoria Cuidado Y Solar Guardian Oh Intenta salvar Y se la acaba de soliar Kataumi Acaba de volarse Luego al Skybramish Van a buscar a Miki Ojo La BKB La BKB Pero hay Prima Robert De nuevo Y la misma La misma fórmula Ante el mismo problema Miki intenta salir Pero no Se queda abajo El martillo No logra salvarle Rolling Thunder Incluso por parte De Storm Stormer La doble kill Para Kataumi Y los chicos De Entity Empiezan a tomar De nuevo fuerte Logran recuperar Su momento de partida Y en esos instantes Miren como está La gráfica Como está la gráfica De ida Y de subida Y bajada En el tema Valor neto De experiencia Y es que Esto es Lo puro de Europa Esto es el estilo De juego de Europa Lo agresivo Lo bonito Las cosas creativas Que nos da Entity Sobre todo de Pitchman Ya lo habíamos visto En la primera partida ¿No? Un regreso de Visage Para Storm Stormer Y ahora un Klink De suporte Dajo la manga Que no lo creo Ya han contado Una Nisha Ahí está precisamente El modificador En acción Para tu casa Nisha queda Completamente Reventado Polaco No puede llegar A hacer nada Y mira esa cadena Congelante Como llega a rebotar Precioso El combo de Entity Una obra maestra Lo que están haciendo Van a ir uno por uno Solamente queda Por ahí Sai No le queda otra cosa A Liquid Más que rendirse Cuatro bajas Para el subcampeón De la última Major Y el equipo de Entity Empezando fuerte La temporada Tío Inca No es increíble Ya O sea Ya Entity Es como Ha probado Durante los primeros minutos De juego Durante los primeros 15 Tal vez Como ganar Le se trata El equipo de Liquid Ha tenido algunos fallos Pero Vamos a llevar El modo perfecto Ahora para el equipo De Entity Que otra pelea Más que toma De cara Y la fórmula Es para ellos Frenar la BKB De la Downbreaker Intentar darle stop Y es servido Ante un carry No convencional Sabiendo de que Downbreaker Cumple muchas Las labores Tal vez de frontlaner Como desde la offlane Desde la parte De medio Va a la cima Kataomi Quiere llegar a la cima Y creo que puede lograrlo Porque por tanto daño Que aporta Podría concretar Muchas kills En el siguiente intercambio Cuidado con la iniciación De Watson Están buscando a Sai Debajo de su tier 3 Llega la guardiana solar De Mike Va a tratar de salvarlo Pero no va a ser suficiente Watson Con la racha De mega kill Se va a acabar La BKB de Mike Que la ha gastado Para matar al soporte Y ahora Como va a salir de esta Son dos bajas Para el equipo de Liquid Ya llegó Kataomi Está pegándole fuerte Al tier 3 Con las auras de Tobe Con ese daño Impresionante A las estructuras Del equipo de Liquid Y completamente a la defensiva Con desventaja numérica Entity no debería irse Debería aprovechar Lo que queda De la eje Al inmortal Y con dos elementos muertos Tienen que aprovecharlo Muy bien Cuidado con el salto Hacia delante El apurazo Encima de Insania Termina cazándolo Termina pescándolo En su propio Jairo No hay ningún lugar seguro Kataomi Encontró a Nisha Listo No termina reventando Racha De monster kill Para el soporte de Entity Van a perder Una línea de barraca Sio Inca No te puedo creer esto Ya limpia la línea de barracas En la parte inferior Lo hacen ver tan fácil Y todavía Al primero que toman en vida Es al Underlord De Sai Que supuestamente Es el más duro de roer Y acá no le interesa nada Watson Logra Diviar hasta casi Cuarta Sorres Lo de Clint También volándose Solito A la Windranger Que no puede hacer más El Windranger Ya no le sirve Nullifier Que anula Todo ese sentido De juego Para el equipo De Liquid Ya la parte De bot La parte De medio Se quedan sin ella El equipo De Liquid Y solamente Resta en la parte superior Con una segunda torre Y ya hay indicaciones Porque en el mapa Lo está marcando Así es El Slark De Watson Es quien está marcando El IRA Por este objetivo Y ahora Cómo se defiende Liquid Con un smoke El último smoke El último suspiro De vida La última Bocanada de aire A sacar la cabeza Del agua A intentar Salvarse De lo que es Este equipo De Entity Quien va a afrontar La primera El primer contacto Puede ser Mike Ya con esta BKB Esta Desolator Y Echo Saber No sé si ha quedado Un tanto corto La lectura Ojo de Crystal Maiden Al final de Insania Le indica por acá Se termina de rebelar Y encuentra todo el equipo En el barrio Del equipo de Entity Van a buscar El Skyrim BKB activada Aunque sea Voy a tomar tu vida Mientras que Nullifier Puesta sobre Windranger Y fue todo un baiteo El segundo bounce Conecta sobre ¿Quién? Sobre el Skyrim Mientras tanto En el Bueno, muy cerca La tienda secreta Va a cancelarle Mike, Mike Pensaba que se iba En el Fiendrate Y esto es todo Creo yo Polaris Es el ultra kill Para manos de Watson Y ahí está El GG Llamado por parte De Sai No hay más Que Stomp De la primera Y la segunda Que cierre De Entity Para decirnos Que esto es un 2 a 0 Se van con el 2 a 0 Tranquilitos Los Gracias.